Mucho ahí, mucho ahí. ¡Gracias por favor! ¡Que a mí! Me dio y calo un frío Cuando tu boca di Ovecay ¡Gracias por favor! ¡Que a mí que me dio y calo un frío! ¡Cuántos años me enteré! ¡Ay, que su labio era vendido! ¡De pena y rabia lloré! ¡Gracias por favor! ¡Sí señor! ¡Ahora vamos a cantarle uno de capa, que sabemos que le gusta mucho a Julián Párez de Cábado! ¡El hijo no! ¡El hijo la jupe! ¡El hijo la jupe! ¡El hijo la jupe! ¿Se lo hagan? ¡El hijo la jupe! Si lo remata, a mí la jupe.